Historias y vidas, EP De puestas perseverantes Sé que RMC, el que la relata Nuestra historia de amor Acústica Studio Una historia de amor que escribimos tú y yo Donde solo compagina un mundo para los dos Perfecto, cuando el tiempo se pasa lento Y te tengo a mi lado y digo todo lo que siento No es complejo, tampoco es obsesión Yo canto lo que siento y por ti yo siento amor Es una combinación de lo que siente el corazón Y al paso del tiempo usted con esto ayudó De día a día poco a poco esto va creciendo No quiero arruinarlo con algo absurdo al pasar del tiempo Quiero que sea algo perfecto, algo de los dos Donde la gente diga, coño esa vaina si es amor La relación no solo se basa en besos Se necesita apoyo y en momentos comprendernos No somos perfectos pero si tal para cual Y si el destino nos unió jamás nos separará Tú eres mi apoyo incondicional Sin exigirme nada para mí siempre estás Cuando caigo en el abismo sabes como levantarme Hacerme feliz para ti eso es algo fácil Déjame amarte hasta mi último día Hasta que Dios le ponga punto y final a mi vida Llegar a viejo y caminar tomado de la mano Y que la gente envidiosa diga cumplieron todo lo que soñaron En nuestra historia de amor Donde solo somos tú y yo Nuestra historia de amor Tan solo somos tú y yo Tan solo somos tú y yo En nuestra historia de amor Nuestra historia de amor Va pasando el tiempo y yo sigo escribiendo Poesías y bros en cada rincón de mi cuaderno Es algo normal siempre lo vivo haciendo Pero me puse algo romántico y escribí mis sentimientos Ya no me basta tan solo un día contigo Yo quiero un cuento eterno que nuestro amor sea infinito Tener bebito en la hembra que sea modelo Y el varón como su padre rapero que es pan del género Amándote de enero a enero Demostrarte lo que siento que veces las peleas daña en el momento La discusión que se entromete Pero este amor es más grande y los problemas desaparecen Ya no me basta tan solo un día contigo Yo quiero un cuento eterno que nuestro amor sea infinito Tener bebito en la hembra que sea modelo Y el varón como su padre rapero que es pan del género En nuestra historia de amor Tan solo somos tú y yo No es la historia de amor Tan solo somos tú y yo Tan solo somos tú y yo En nuestra historia de amor Nuestra historia de amor Nuestra historia de amor Nuestra historia de amor